Hoy leemos el cuento Coca, de Ventura García Valdés. Si bien sus cuentos poseen abundante imaginación y una muy buena técnica, se le ha criticado su desconocimiento de la realidad del interior del Perú y su visión prejuiciosa sobre los indígenas, a los cuales describe de manera pintoresca, tratándolos, según parece, como seres inferiores. Mientras que tomando el rol de narrador, expone de manera explícita la superioridad del mundo occidental que representa. Ahora, sin más preámbulo, damos comienzo al cuento, que espero que sea de tu agrado. Coca, un cuento de Ventura García Valdés. Apenas hubieron llegado a la puna, el guía indígena quiso volver atrás con un temor inexplicable. Fue en vano que Jacinto Vargas le ofreciera la más reluciente de sus libras de oro peruano. El indio designó el sol declinante sobre una montaña andina en la nieve de la penumbra. Tenía color y chorreras de sangre. Como no le bastara al amo tan seguro indicios de muerte próxima, cogió en la alforja algunas hojas de coca y las masticó un momento hasta que su sabor amarguísimo le hubo indicado el peligro de seguir adelante. Sin mayores comentarios volvió, grupas, espoleando con el talón desnudo su mula, que trotaba sin ruido por esa blanda grama de la puna. Cuando Jacinto Vargas lo alcanzó a galope, tuvo que levantar el látigo para que volviera el indio sumiso gimoteando y mostrando la luna, pues entraba ya la noche. Se detuvieron a dormir en una arruinada cabaña de la cima. Todo el paisaje desamparado y monótono de las laderas de los Andes se divisaba desde allí. Su vegetación amarillenta y rala hasta las cumbres, que afianzaba su trinchera de sombras contra los últimos fuegos de la tarde. Un frío súbito bajó de la nieve cuando el día se hubo apagado. Envuelto en su poncho, como en una frazada, Jacinto Vargas se tendió en el suelo a dormir después de haber atrancado la puerta de la choza con las riendas de su cabalgadura. El indio se acurrucó contra el lomo de su mula para que la tibieza animal le preservara del frío nocturno. Ocho horas de jornada por las montañas andinas son el mejor remedio conocido para curar insonios, sin contar con esa chicha, excelente que ayuda a dormir bien. Pero a las dos de la mañana el frío le hizo tiritar y pensó desperezándose que había cogido una terciana. Llamó al guía en vano. Despertar a un indio encogido como una momia es obra tan difícil que se disponía a buscar en la sombra un frasco de quinina cuando le pareció notar que su mano chorreaban gotas tibias. La lluvia, seguramente. El súbito chubasco. ¡Caramba! Su poncho estaba lleno de sangre. Saltó a la puerta para cortar las riendas con su cuchillo y la halló entreabierta. Una amplia luna remontaba como las cometas de los niños serranos suavemente hinchada de viento. Entonces, mirando la choza y la extensión infinita, Jacinto Vargas, perfectamente despierto, se estremeció con un largo calofrío. El indio Truán se había fugado con las mulas. Le abrió al partir con el cuchillo del monte una vena del brazo y la chicha vertida añadió seguramente un poco de chamico para que el sueño fuera invisible. El terror súbito le anudó la garganta. Estaba solo en el fin del mundo. En la más tremenda soledad humana. La de esta serie de colinas que han llevado su vegetación de ruina por los antiguos andenes de los incas hasta el blanco monumento de las nieves eternas, Jacinto Vargas, se sintió perdido sin remisión. Pocas gentes transitan por allí y puede decirse que no hay camino, puesto que se cruza la puna por cualquier lado sin que el paso de las cabalgaduras deje rastro. Entonces una idea súbita le hizo subir los colores al rostro. La alforja del guía dejó al huir esta ballena de hojas de coca. Puesto que los indios pueden vivir algunos días solo, cachando, ¿por qué no iba a invitarlos? Más de una vez los viera preparar la mixtura de hojas con un poco de cal y masticarla horas enteras sin probar otro alimento, a pesar de las rudas jornadas. El sabor amarguísimo le hizo escupir dos o tres veces la masa triturada por los dientes. El aguardiente con que se enjuagaba la boca le pareció menos fuerte que de costumbre y se tendió un instante con la cabeza en la montura. Afortunadamente el indio había dejado los aperos de montar, desdeñoso de estas complicaciones civilizadas, pues él cabalgaba en pelo. Hasta las montañas el camino relucía como la plata nueva. Las tunas mismas, tan negruzcas, recibían un reflejo argentino en sus brazos velludos de candelabro. Masticando afanosamente Jacinto Vargas, comenzó a sentir una extraña dulzura en los nervios y el silencio que le atorrerizaba poco antes le pareció calmante. Con alegre lucidez empezó a pensar que las mulas del correo no pasarían lejos. Iba a esperar, por supuesto, dos o tres días, pero en fin, la coca podría alimentarlo y la herida del brazo, cicatrizada con un coágulo negro, le dolía apenas. Sin sorpresa alguna comprendió de pronto que estaba en la vecindad de una aldea de indios, pues sonaron las quenas en la oscura oquedad de las montañas. De las más lejanas sombras llegaba su latir tan armoniosamente difundido y nocturno que parecía el quejido mismo de la luna. Jacinto Vargas se arrastró hasta la puerta para escuchar mejor. Vio claramente el rebaño de llamas a cincuenta pasos. Cuanto más, eran doscientas, eran trescientas, no se podían contar todas blancas como el astro. Hubiera podido llamar al pastor, que seguramente no estaba lejos tañendo su flauta de caña, pero sentía tal pereza de hablar. Era mejor seguir aspirando el silencio, la frescura que baja de las nieves. Hasta esa cumbra ascendían las llamas, ondulando, meneando apenas la barra de mineral atada en el lomo. Venían de las minas de la sierra probablemente, que de ellas, caramba. Hasta el horizonte no se veían, sino llamas en pie que miraban la luna y su lomo se confundía con la línea indecisa de los Andes. Iban a beberse toda la nieve. ¡Qué delicia! Nunca las vio danzar. Sí, danzaban al compás de las quenas, apoyando alternativamente en la blanca grama una y otra pata delantera, según el ritmo del yaraví. Jacinto Vargas sonreía de gozo arrastrándose poco a poco sobre la hierba húmeda. Se acercaría así, sin ruido alguno, hasta las llamas blancas, para acariciarles el vellón esponjado en la noche. Una necesidad de paz entrañable le suavizaba las venas, y el sudor de la frente era tan suave el viento helado. Sí, iba a quedarse dos noches más aquí, dos noches enteras, antes de que cualquier caminante viniera a turbar su deliquio. Miró con recelo las primeras luces del alba que ostentaban los colores de su propio poncho en el prisma de la alta nieve. Al sentir que un ave oscura le rozaba el rostro, levantó una mano titubeante para acariciarle el plumón de la cabeza murmurando una palabra tierna. Pero el ave desperezó las alas inmensas, reflejando la aurora cercana en el plumaje. Con la mano izquierda ya muy torpe, Jacinto Vargas arrancó el coágulo del brazo para que respirara mejor la herida. ¡Qué bienestar aquel! Era como si tuviera dos bocas entreabiertas. Iba a dormir también, con el sabor de la coca en los labios, mientras resbalaba dulcemente la sangre tibia. Ya escuchaba con precisión un ruido de cascabeles, la reata de mulas del correo en la montaña. Pero él no quiso mostrarse. Inclinó la frente sobre la montura y sonrió al morir. El cóndor que aguardaba se le trepó a la cabeza y picoteó largo rato los ojos abiertos. Fin